Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Como anoche les conté, este programa cumple hoy 63 años de estar emitiéndose. No he hecho cuenta de las veces que ha salido al aire, pero deben ser cerca de 16.000. Por eso quiero agradecer al Señor su bondad, ofrecerle el esfuerzo de cada noche, y a ustedes, los amigos, los televidentes, decirles que por su colaboración se han entregado miles de viviendas a familias de menores recursos económicos y se han podido educar decenas de miles de estudiantes. De seguro podríamos haber prestado más servicios, emitido más programas de radio o televisión, editado más libros, pero ese será el trabajo para el año que estamos comenzando. ¿Decididos a hacer nuevos esfuerzos? Así lo espero. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.